Tal como Goku explica, el Kaioken es una técnica en donde si se controla toda la energía del cuerpo y se aumenta, la fuerza del cuerpo, la resistencia y la velocidad se multiplican. Si uno falla en el control puede llegar a autodestruirse, haciéndolo una técnica mortal que ni siquiera Kaiosama mismo puede llevar a cabo. En un inicio solo duplicaba, sin embargo Goku logró triplicarla, cuadriplicarla y decuplarla, siendo 20 límite en su combate contra Freezer, donde la descontinuó al obtener el Super Saiyajin, que multiplica 50 veces al individuo. Al ser una técnica se puede usar con cualquier transformación siempre y cuando el individuo pueda resistir esa carga. Fuera del canon, Goku Super Saiyajin la usó en el otro mundo a no tener que preocuparse por el desgaste de energía. En el anime de Super, Goku añadió el Kaioken al Blue por la calma y el control perfecto de ki de la transformación, logrando multiplicar hasta 20 veces el poder de la forma en su combate contra Jiren. En el manga, Whis describe al Kaioken y Krillin lo reconoce. El aura de Goku Blue cambia a la de un Kaioken azul. La página de la serie nos confirma que puede usar el Blue Kaioken en el manga, por lo que en ese momento duplicó al Blue.